Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñan de Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñan de Yara Ñe Iniciamos nuestro curso bíblico de todos los días en que queremos compartir e ir creciendo con la Palabra de Dios. Estamos reflexionando en forma sistemática ahora el libro del Éxodo. Y entramos en uno de los pasajes, diríamos casi así un poco más complicados, que también encontramos en este libro, que es el tema de las plagas. Vamos a ir hablando sobre cada uno de estos elementos que nos presenta el Autor Sagrado y que nos hace reflexionar sobre todo de un significado de la intervención de Dios principalmente en la vida, en la historia del hombre. Esto será lo más importante para nosotros y cómo tenemos que entenderlo hoy también en nuestra vida, en nuestra sociedad. Queridos amigos, entonces así estamos iniciando con la presencia del Señor, invocando también que Él nos ayude a poder escuchar, interpretar, entender sobre todo la Palabra de Dios y después ponerla en práctica como nos dice el Evangelio. Estamos en el capítulo 7 del versículo 14 en adelante, que nos dice la Palabra de Dios en el Éxodo. El Señor dijo a Moisés, el faraón está obstinado y se resiste a dejar partir al pueblo. Preséntate ante él mañana temprano, cuando salga para ir al río. Espéralo a la orilla del Nilo. Sostén en tu mano el bastón que se transformó en serpiente y háblale en estos términos. El Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto. Pero tú no has querido obedecer. Por eso dice el Señor, ahora te demostraré que soy el Señor. Yo golpearé las aguas del Nilo con el bastón que tengo en la mano y las aguas se convertirán en sangre. Entonces, esta será la plaga, ahora que el agua se convertirá en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río dará un olor tan pestilente que los egipcios no podrán beber sus aguas. Luego el Señor dijo a Moisés, da esta orden, Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sus canales, sus pántanos y todos los depósitos de agua y que éstas se conviertan en sangre a lo largo de todo Egipto, incluso los que están en recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Él levantó su bastón y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y de todos sus servidores y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron y el río dio un olor tan pestilente que los egipcios ya no pudieron beber sus aguas y hubo sangre en todo el territorio de Egipto. Pero los magos egipcios, valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo y el faraón endureció su corazón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y dándose vuelta, regresó a su país sin atribuir mayor importancia a lo que había sucedido. Mientras tanto, los egipcios se pusieron a cavar en los alrededores del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. Así pasaron siete días después que el Señor golpeó las aguas del Nilo. Bueno, esta es entonces la primera señal, ¿verdad?, del agua convertida en sangre. El Señor dice a Moisés, siempre comenzamos con esto, ¿verdad?, o sea, es el primer envío con respecto a las plagas, o sea, con respecto a estas señales y signos que hará el Señor por medio de Moisés, que es su servidor, a quien le llama. Nosotros habíamos dicho justamente que más atrás, ¿verdad?, cuando el faraón les pida que haga un prodigio, tú les dirás a Arón, ¿verdad?, toma tu callado, o sea, tendrá que mostrar estos signos, pero como poder y fuerza del Señor. Es por eso que ahora el Señor se está dirigiendo a Moisés, ¿verdad? El faraón está obstinado y se resiste a dejar partir al pueblo. Entonces, miremos un poquitito cómo nos explican también lo que significa esto de las plagas. Aquí nosotros estamos en esta primera plaga, ¿verdad?, comparte con la cuarta y la séptima una misma estructura literaria, o sea, en la estructura también es muy importante cómo se está haciendo, ¿verdad?, las plagas de Egipto, que nosotros entendemos que son diez, ¿verdad?, entre la primera y la cuarta, entonces, hay una estructura especial que comparten, entonces, esto de la sangre. No es por casualidad que se comienza con la transformación en sangre de las aguas del país. Ya dice a mí, vean, va, eres vaina. Entonces, no es porque hay qué cosa, ¿verdad?, sino que hay un significado profundo. ¿Por qué se convierten estas aguas, verdad?, en sangre. La sangre era un elemento considerado sagrado y a la vez temido. Sagrado y temido. La sangre, ustedes saben que para la Biblia principalmente, en la sangre está la vida, la vida. Entonces, ¿temido en qué sentido? El temor que nos viene, pero no por un temor simplemente porque ya tenemos que llena, a muchos de nosotros nos da así como la sangre, ¿verdad?, cuando nos vemos frente a la sangre. Pero sobre todo porque significa la vida, ¿verdad? La vida es lo más importante que encontramos aquí. La sangre era un elemento considerado por eso sagrado, sagrado. En la sangre está la vida. ¿De dónde viene todo eso? La sangre es un accidente o algo por el estilo, comienza a ensangrentarse esa vez, que enseguida eso le lleva a la muerte, ¿verdad? Nosotros vemos cuando hay accidente o cuando hay algo que lo primero que hacemos es procurar, le ponemos el torniquete, parar la sangre, ¿sabas? Ya esa ponadena, peñanderu, que está ahí dentro del cuerpo moviéndose. Entonces, era algo sagrado, era lo más importante. Ya hemos reflexionado algo también cuando estuvimos mirando un poquitito lo de Génesis, ¿se acuerdan? Génesis que también nos hablaba sobre todo de la venganza cuando había la sangre que uno derramaba. O si no, también Caín y Abel, ¿se acuerdan? La sangre de tu hermano que me grita, me está gritando desde el fondo. Entonces, en este sentido es temido. En el sentido de que añanderu y pano llegué a ponerle a la llamanotaja enseguida. Entonces, todo este elemento de la observación, el autor sagrado utiliza, ¿verdad? Y dice, y ahora justamente vamos a ver cuál va a ser este significado profundo. Que las aguas de Egipto todas se convierten en sangre. Entonces, sus magos también después dicen que van a hacer la misma prueba. Y convertirán el agua también en sangre. O sea, ahí va a letra de Ibe. O ya pota de Ibe. Pero aquí ya hay una contradicción, ahí va. A pepillaban, va, y no va. Y claro, si Moisés ya convirtió, ¿verdad?, todas las aguas del Nilo, más, como decía en el XIX, las aguas, dice que estaban en los recipientes también, en Tubud. Entonces, mi compañera dice, ah, ¿cómo ya potaí? Y ellos también convirtieron. ¿Y qué es lo que sobró? Y no se dio. Toda la agua del Nilo, yo curiñe, ponen una. Bueno, entonces son unas intervenciones nomás así interesantes. Vamos a ver también todo su significado. Bueno, con lo cual, ¿qué es lo que están haciendo en este caso? ¿Qué es lo que el autor sagrado está queriendo decir? Está queriendo decir que a pesar de que estos magos tendrían el poder, digamos, ¿qué es lo que ellos están haciendo? No están liberando al pueblo de la situación en que se encuentra, ¿verdad? Sino que, ¿qué están haciendo? Están agravando la situación. Están agravando la situación. ¿Y por qué? Y porque nosotros lo que tenemos que hacer sería, en contra tendrían que hacer los magos de Egipto. Los magos de Egipto lo que tendrían que hacer es volver a convertir la sangre ahora en agua. Al revés tendría que ser, ¿verdad? Pero ellos también dicen, demuestran. Ahora, yo ya poco hay, ya acá, te voy a venir, ya tú, ya no ya po. Bueno, ya po, 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 ya. Pero, entonces están agravando la situación. Al igual también que con las demás plagas, se ha intentado dar una explicación, ¿verdad? Racional al fenómeno. Porque como fue famoso. Y bueno, desde esta perspectiva es innecesario hacerlo, porque esto pues es un libro teológico, es un libro pedagógico, que nos está enseñando otras cosas mucho más importantes que preguntarnos si se convirtió o no se convirtió el agua en sangre, ¿verdad? Que sería una cosa bastante difícil, ¿verdad? Desde el momento en que no consideramos que refieran a hechos históricos, sino legendarios, pedagógicos, que nosotros utilizamos para enseñar algo, interesados en dar un mensaje y no en registrar eventos. La Biblia no quiere registrar eventos. La Biblia no está detrás de cosas históricas que sucedieron aquí o allí para mostrarte ese evento y sacó la foto y vino aquí y te hago testigo de esto, de lo que sucedió. O sea, esa es la intención de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado, es un libro pedagógico, es un libro religioso. Entonces, ¿verdad? Y no entienden de ponada. Porque si estaban ahí las bebidas se ahogan en un vasito de agua. Se ahogan en un vasito de agua. A cada año de problemas, imagina, muchas veces, ¿verdad? Entre nosotros. Y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para poder. Bueno, y así entonces vamos a seguir reflexionando, ¿verdad? Sobre esta interesante, ¿verdad? La primera señal, el agua que se convierte en sangre. Es uno de los elementos muy interesantes, ¿verdad? Y vamos a ver ahora en sentido teológico también qué es lo que nos quiere decir y cómo se presenta, cuál es la acción de Moisés y cuál es la acción también de Aarón en esta primera conversión. La acción de Moisés y cuál es la acción también de San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. 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 Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Gracias. 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 Volvemos con Ñan de Yarañe. Entonces estamos así en forma amplia, estamos reflexionando sobre esta primera plaga que nosotros encontramos en el libro del Éxodo, que es justamente el agua dice que se convierte en sangre. Miremos un poquitito algunos otros detalles muy interesantes, como después al final el faraón dice cuando va terminando esta narración, el faraón dice endureció su corazón, todo lo que fue sucediendo. Entonces, y no escuchó, dice, como el Señor lo había dicho. Y dándose vuelta regresó a sus palacios sin atribuir mayor importancia a lo que había sucedido. Lo que es importante es el Ñan de Yarañe. No le da mayor importancia a todo esto que había sucedido. Ya llegué en Tenó con Águer Orei. Incluso, como dijimos hace rato, él había llamado a sus magos, ¿verdad? Para que los magos hiciesen también y le demostrasen, no, vendería poba de cué. Eso es lo que nosotros también podemos hacer. Aunque había contradicciones, ya dijimos, ¿verdad? Porque si Moisés y Aarón convirtieron todas, todas las aguas del Nilo y de Egipto, segundo partecita, en sangre. Entonces, ahora dice, vinieron los magos e hicieron lo mismo. A mí me digo que se le hicieron lo mismo. Pero, en fin, es una forma nada más de decirnos, decíamos hace rato, que el egipcio, o sea, el faraón, como es cabeza dura, no quiere ponerse, ¿verdad? Yo pico me iba a meter con estos esclavos, ¿verdad? Me iba a poner a la altura de ellos. Y por eso la palabra de Dios después dice lo mismo. Endureció su corazón y no los escuchó. Pero después viene esa acotación, como el Señor lo había dicho. Como el Señor lo había dicho. Entonces, la palabra de Dios también insiste en este aspecto. O sea, la dureza del corazón del faraón también es casi como decir que está en el plan de Dios. Es como decir, bueno, esta es la situación del faraón y bueno, porque yo lo dejo en esa situación. Él si quiere cambiar, va a cambiar, pero yo digo esto, dice el Señor, hago esto, dice el Señor. Ahora tenemos que mirar un último elemento, ¿verdad? Los hilos principales del relato están suficientemente bien claros, pero hay algunos detalles que no lo están así y hay una falta, ¿verdad?, de consistencia. Por ejemplo, en el versículo 17 que nos dice que por eso dice el Señor, ahora te demostraré que yo soy el Señor. Yo golpearé las aguas del Nilo con el bastón que tengo en la mano y las aguas se convertirán en sangre. ¿En qué sentido, verdad? En el 19 dice, excluyen explícitamente todas las aguas. El otro decía solamente el Nilo, ¿verdad? Y estas son así algunas de las consistencias que nosotros hace rato ya estábamos mirando. Bueno, pero lo importante es así que nosotros podamos seguir reflexionando sobre esta palabra de Dios, todo lo que nos está diciendo y todo lo que significa para nosotros. Ahora entonces estamos reflexionando, estamos en el capítulo 7 del 26 en adelante, la segunda señal que vamos a encontrar, las ranas. Vaya, vay, vay, tañan de esta cuestión de las ranas, ¿en qué vamos a encontrarnos aquí? El Señor dijo a Moisés, preséntate ante el faraón y diles, así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, haré que tu territorio quede todo plagado de ranas. Entonces, el Nilo está atestado de ranas que subirán, invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo techo y lecho. Se meterán en las casas de tus servidores y en las de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de cocina y llegarán incluso a trepar sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Luego el Señor dijo a Moisés, da esta orden, Aarón, extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. El faraón mandó llamar a Moisés y Aarón le dijo, rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mis súbditos, y yo me comprometo a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés respondió al faraón, dígnate a indicarme el momento en que debo rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tu casa y queden solo en el nilo. Mañana, dijo el faraón, y Moisés añadió, que suceda conforme a tus palabras, así sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y quedarán solo en el nilo. Cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés robó al Señor para que alejara las ranas con que había castigado al faraón. Y el Señor accedió al pedido de Moisés. Las ranas quedaron muertas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en grandes montones y se extendió por todas partes un olor pestilente. Pero el faraón, al ver que la situación mejoraba, endureció su corazón y no escuchó a Moisés. Y Aarón, como el Señor, como el Señor lo había dicho, siempre termina con esto, como el Señor lo había dicho. Es decir, el Señor que dirige un poco la historia, dirige nuestras voluntades. Bueno, miremos un poquitito ahora esta cuestión de las ranas, ¿verdad? En qué consiste. Antes que nada, tenemos que mirar, ¿verdad? Cada uno de los elementos, ¿verdad? Que se van utilizando aquí en esto de las ranas. Para entender, ¿verdad? La gravedad que está existiendo ya ahora con esta segunda plaga, hay que recordar que las ranas pertenecían al grupo de animales impuros y que contagiaban su impureza a quien los tocara. Entonces, las ranas están apuntando a eso, ¿verdad? Contagian la impureza. Nos encontramos en esta situación de impureza. Y claro, si uno los toca, entonces se está volviendo también impuro. Y esto es lo que justamente nosotros no queremos. Pero recordemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 11, 9-12, se establece que los animales acuáticos que no posean escamas o aletas son impuros. Bueno, recordemos también que no es necesariamente esto para los egipcios. Recuerden que la Biblia se está escribiendo ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, cuando le está hablando de las ranas, en realidad, le está hablando no tanto a los egipcios lo que está sucediendo, sino que le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, yo pienso en mi cultura. Israel piensa en su cultura. ¡Dah! ¡Ranas! Entonces, ¿qué uno piensa? ¡Yuí! Es como decir que nosotros pensamos ahora en el yuí, pero desde nuestra cultura. ¡Báñan de lengua a la yuí! ¡Báñan de lengua a la upea! Es eso lo que nosotros hoy, ¿verdad? Al escuchar estas palabras, nosotros podemos traerlo a nuestra propia cultura. Pero tenemos que saber que este libro se está escribiendo para los hebreos y qué significa entonces para ellos la cuestión de la rana. Fíjense que seguimos del mismo esquema anterior, porque ahora los magos egipcios también contribuyen a empeorar la situación. ¡Báñan de lengua a la yuí! ¡Báñan de lengua a la yuí! ¡Báñan de lengua a la yuí! ¡Dah! ¡Lo mismo! Entonces está duplicando o reduplicando todo lo que es una plaga. Bueno, esta es como una cosa sarcástica, ¿verdad? Que nos hace reír y nos hace entender. Todo entonces queda impuro, eso es lo que nos quiere decir, y es susceptible de ser abominado. Esta vez es evidente que pueden obrar el fenómeno, pero no pueden anularlo. Aquí ya está entrando otro elemento. Esto ya te está confirmando que ellos en todo caso pueden también hacer esto de que salgan las ranas. No hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que te está queriendo decir también el autor sagrado? Que estos sabios traídos por el faraón, ellos no pueden hacer nada en síntesis. Porque ellos no pueden anular esta acción hecha por Dios a través de Aarón y de Moisés. Y por lo tanto los magos así, egipcios, contribuyen a empeorar la situación copiando la acción de Aarón y multiplicando la rana. Esta vez es evidente que pueden obrar el fenómeno pero no anularlo. Y esto es lo que justamente nos está mostrando aquí. En contra, en contra por lo menos de las obras o de las cosas que está haciendo Dios. Ellos no pueden hacer desaparecer, no tienen la fuerza suficiente. La tragedia en este caso parece centrarse en la persona del faraón. Si bien se menciona a su siervo y su pueblo el énfasis recae sobre el faraón. Se irá, será él quien en primer lugar padezca la presencia de estos animales dentro de su palacio. La sutil mención del horno que apunta a que los animales naturales se alejan de los lugares de calor. Pero en este caso hasta en el horno habrá ranas. Hasta en el horno, imagínense. De modo que no se podrá escapar de la impureza y el horror de vivir rodeado de estos desagradables animales. Y de hecho el faraón adorna su diadema con la imagen de una cobra que está así erecta. De modo que las ramas, las ranas perdón, son más que unos simples animalitos de expansión. Se convertirán en un símbolo de las fuerzas contrarias a la corona. Fuerzas contrarias a la corona. Es decir, es una lucha frontal contra Egipto. Las ranas están significando esa pelea frontal contra el dios faraón. Porque si la víbora es capaz de matar a las ranas porque son su alimento. Ahora, sin embargo, esta fuerza de las ranas que se oponen. Incluso por eso se dice que en todas partes. En todas partes. Y principalmente describe también en aquello del faraón. En donde se encuentra. Es decir, es como quien está sacando poder. Siguiendo la orden de Moisés, Aarón cumple también su tarea. Y así, al extender su bastón, se multiplican también las ramas. Volvemos enseguida con más. Y en donde ya no hay. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras. Ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-9653-59. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe. Estamos reflexionando, como siempre, el capítulo 8, ¿verdad? Donde se nos presentan las plagas. Son 10 plagas. Estamos ya reflexionando la primera y la segunda. La primera que fue justamente el cambio, ¿verdad? Del agua en sangre. Principalmente un elemento sagrado. Pero sobre todo nosotros decíamos que ahí también veíamos lo que el mismo faraón dice con respecto al río Nilo. Yo les he dado, decía, con respecto al río Nilo. Es decir, soy yo el dueño, ¿verdad? De este río. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Pero sin embargo, Dios le toca en eso que es lo más sagrado. Y al mismo tiempo, le demuestra, ¿verdad? De esto que significa la vida, lo que significa la pureza, lo que significa el lavarse. Se vuelve algo impuro, ¿verdad? A través de la sangre. Y así sucesivamente. Bueno, nosotros ahora queremos pasar al siguiente. Estamos en el capítulo 8, del 12 al 25. En este capítulo nosotros encontramos, es un poco largo, vamos a decir, pero vamos a leer por lo menos una partecita y así vamos a ir comentando. La tercera señal es esta de los mosquitos o también otros lo traducen como los piojos y así. Diversas traducciones tenemos, ¿verdad? del hebreo. Pero, en fin, la más conocida es aquella de los mosquitos, decimos nosotros, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, extiende tu mano y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto, a lo largo de todo Egipto. Aarón extendió la mano empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos, valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. A ver, a ver, los mosquitos atacaron a hombres y animales y dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y bueno, esta es entonces la tercera señal que nosotros tenemos. Esta señal que se refiere directamente a los mosquitos. Vamos a mirar algunos de los elementos en esta tercera señal que nos muestra este autor sagrado, el redactor final. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? En primer lugar, esta tercera plaga es la más breve. Y presenta un menor desarrollo literario. Esta es la tercera plaga que encontramos aquí. En esta nos encontramos la reclamación de dejar salir al pueblo, ni tampoco una amenaza directa. Andai, por y ver, no encontramos absolutamente eso. Deja salir a mi pueblo. No hay así una cosa de amenaza directa tampoco. No es que nos preocupamos o decimos, bueno, pecha en Japona, pecha en Japona. Se presenta más bien como si fuera consecuencia del olvido del faraón de su promesa al ser liberado de las ranas. Porque el faraón endureció, dice su corazón, y no escuchó a Moisés y a Arón, como el Señor le había dicho. Como en esa plaga anterior que nosotros hemos visto, primero era el de la sangre y después el de las ranas, lo trágico de esta es la molestia, molestia, a causa de los insectos, cuando su cantidad excede lo habitual. Y bueno, esa es la molestia. Entonces, a eso se está refiriendo principalmente, buscar cómo entender este aspecto. Es de notar que no es posible precisar a qué animal se refiere. ¿Qué animal es? ¿Piojo? ¿O es el animal el mosquito? La palabra hebrea Ken indica un tipo de insecto, pero no sabemos a ciencia cierta cuál de ellos. Se tiende a considerarlo piojos o mosquitos, normalmente, porque no es fácil. Entonces, esa palabra que en hebreo dice Ken, 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 con la nun final, ¿verdad? En cualquier caso, su abundancia provoca malestar. Malestar, malestar total y absoluto. Ahora, en esta cuarta señal también, ¿verdad? El de los tábanos conocidos así o también nosotros podemos decir el de las moscas. De las moscas. Tal vez para nosotros sea un poquitito más fácil, ¿verdad? Con esta expresión, las moscas. En berú. En berú. Y que también lleva consigo, ¿verdad? Este animal, en berú, la mosca. Veamos un poco y comencemos, ¿verdad? Del 16 hasta el 25 que nos presenta, prácticamente, hasta el 28, ¿verdad? Dice, el Señor dijo a Moisés, mañana temprano, cuando el faraón salga para ir al río, preséntate ante él y dile. Siempre la jotaína a la río, el agua, la vida. Así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Entonces son elementos importantes que tenemos que tener en consideración. Por eso le está diciendo, preséntate de nuevo. Es también una insistencia, ¿verdad? Tal vez todas estas diez plagas que nosotros estamos encontrando aquí, veíamos luego también un cierto proceso, ¿verdad? Hay un cierto proceso en este caminar que se está realizando y cada vez parece un poquitito más exigente. Pero siempre es también la persistencia. Jógana, 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 jógana. Las plagas, las plagas, y plagas, digo la gente. Y bueno, es una expresión, ¿verdad? Decirte que está ahí, que es difícil, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No podemos salir. A pesar de la plaga, o guiñández, o guiñández, y entonces te destruye todo, te destruye todo. A pesar de la ñaña, jógana, 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 jógana. Así lo hizo el Señor. Y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores. Y todo el territorio de Egipto fue devorado por las moscas, por los tábanos. Y el faraón mandó llamar a Moisés y a Arón y les dijo, pueden ir a ofrecer sacrificios a Dios, a su Dios, pero que sea dentro del país. Hay un proceso. Moisés respondió, Eso no puede ser, eso no puede ser. Peando, no, no, peando y cuyñón, peando y cuyñón, peando y cuyñón. Porque los sacrificios, dice que nosotros ofrecemos al Señor nuestro Dios, son una abominación para los egipcios. Y si nos ven ofrecer sacrificios, entre ellos consideran abominables, nos matarán y apedradas. haremos una marcha de tres días por el desierto, le dice. Y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, conforme a lo que Él nos diga. El faraón entonces dijo, les permitiré que vayan a ofrecer sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se alejen demasiado. Bueno, dentro del país siempre, dentro del país siempre, cuando el faraón comienza a endurecer, primero luego cuando tiene miedo, dice que estos esclavos son más. ¿Cómo que yo les voy a dejar partir? En cuanto salga, respondió Moisés, rogaré al Señor y mañana las moscas se apartarán de ti, de tus servidores, de tu pueblo. Pero deja de una vez por todas de burlarte de nosotros. Luego Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor hizo lo que Moisés le había pedido y los tábanos se apartaron de faraón, de sus servicios, de sus servidores y de su pueblo. No quedó ni siquiera uno, pero a pesar de esto, el faraón endureció su corazón y no dejó partir de nuevo a su pueblo. O sea, ya llegan lo mismo. Entonces, en que te te llevan, deja, pero no pena. Bueno, volvemos entonces enseguida con más. compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas tantas que han pasado aquí a través de este programa mi experiencia acá en el grupo en alcohólicos anónimo en esta comunidad fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve siempre me decían de la junta con la problema guaranita para que se entienda entonces me decía mi papá poco sólo estudioso como son lindomita y tu yunta o te está matando alejate no de tu ayuda entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza que vengan se asinceren con uno mismo porque nosotros solamente venimos a cambiarlo nosotros nosotros no le podemos hacer ni yo no le puedo cambiar a mi hijo y menos a mi esposa que no es de mi sangre a su hermana o a sus personas afines de repente esa persona puede conocer la solución pero traten de decir que traten de decir porque la adicción como etimológicamente significa no decir adicción no decir entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso y 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 Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañee Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Volvemos con Ñan de Yarañee Como siempre les hacemos la invitación para que ustedes formen parte de nuestro grupo Ñan de Yarañee Inscribiéndose y haciendo parte de nuestro grupo movimiento Pero sobre todo también como padrinos Que es muy importante también para que la palabra de Dios en la medida en que toque nuestro corazón Que seamos aportantes también podamos hacer algo grande No quedarnos simplemente en un estudio bíblico Sino que la palabra de Dios que tiene que tener efecto en nuestro corazón El efecto de la palabra de Dios que nos envía también a una misión La diaconía es uno de los elementos indispensables en la vida cristiana Recordemos eso El servicio a los demás Quiere decir Este pobre que es imagen de mi Dios Esta persona que es imagen de mi Dios Y entonces si nosotros vemos la imagen de mi Dios O de nuestro Dios En ese niño de la calle En ese indígena En ese anciano necesitado En ese joven adicto Entonces ahí Shiyara Angá Entonces la palabra de Dios es la que nos mueve Fíjense los grandes santos Se dejaron mover por la palabra de Dios Comenzaron a actuar y a hacer algo También nosotros en la medida en que escuchamos la palabra de Dios En la medida en que actuamos O la palabra de Dios realiza la fuerza en nuestro corazón También nos va a enviar Para que nosotros podamos hacer bien Y en la medida en que nosotros entendemos esto Vamos a tener la fuerza necesaria Pero por eso tenemos que hacerlo todos juntos Por eso necesitamos De tu colaboración Necesitamos de tu presencia Necesitamos de tu granito de arena Para que podamos hacer grandes cosas En esta sociedad nuestra Y bueno Seguimos con nuestra reflexión Estamos en la cuarta señal Las moscas o los tábanos Vamos a mirar en forma más detallada Después de la amenaza Encontramos el anuncio Verdad de la plaga Que son las moscas Habíamos dicho Que atacarán Dice Toda la tierra Y no serán detenidas por las casas Sean estas de ricos o pobres O sea Te lo vete a mi hermano A ver no ya salvamos A ver Ricos o pobres A la vez Que atacan el suelo Una expresión Que puede significar Que lo tornan Improductivo Que significa Que lo toman Improductivo Y posiblemente Que el ataque Verdad Contra la tierra Va a ser justamente Para decir que La maldición Esa plaga Va a ser Así como en Génesis Capítulo 3 Por culpa tuya Entonces La tierra Dice No producirá sus frutos O sea Esa plaga Verdad Que viene Como una maldición Sobre la tierra Y entonces Sin embargo Se establece Que la plaga No afectará A la tierra De Goshén O sea ¿Dónde viven los israelitas? ¿Dónde viven los israelitas? Esta distinción Se efectúa Como una prueba De la soberanía De Dios Esto nos está mostrando La soberanía de Dios Es decir Dios puede decidir Dónde sí Y dónde no El primero Luego ya fue un golpe Dijimos Porque decía Que el faraón Se consideraba Como el Yo hice Dice El río Nilo Yo hice Seguía el faraón Convirtió Su yo hice Su agua El río Lo convierte en sangre Él no puede hacer nada Lo único que puede hacer Es llamar A sus magos Hechiceros Pero lo único que hacen Es Hacer lo mismo Dicen Hacer lo mismo Nada más que eso No puede Hacer en contra No puede Convertir ahora Sangre En agua Nuevamente Bueno Después En este sentido La distinción No está Destinada a dar Un mensaje a Israel En sí Sino que los egipcios En especial al faraón Que aún no se resiste A reconocer La soberanía De Yahvé Nosotros queremos Entender La soberanía De Yahvé Le está diciendo El autor sagrado Quiero presentarte La soberanía De Yahvé Y no así como vos Estás pensando Le dice al faraón Que tú eres Dios Entonces Tienes que reconocer A Yahvé Como soberano No es necesario Preguntarse Por la mecánica De tal exclusión De moscas En una región Particular Hay quienes Han imaginado Una suerte De muro Transparente Que impedía Pasar a las moscas Y que obraría También como Portento Ante los ojos De los egipcios No es por ahí Por donde va El sentido Del texto Sino que actúa En un nivel Más simbólico Poniendo de relieve La opción De Dios Por los oprimidos Y esclavizados De que sea La primera mención De esta distinción No debería Inferirse Que en las anteriores Los israelitas Padecieron las plagas Junto a los egipcios No quiere decir eso No quiere decir Absolutamente Que la primera vez Porque aquí se pone La primera vez Esto no va a pasar En Goyen Esto va a pasar En Egipto Pero no en Goyen Eso tampoco No quiere decir Que lo del agua En todo Egipto Dice No quiere decir Que también en Israel O sea en esa parte De Goyen Haya sucedido O también lo de las ranas O también de los mosquitos Ahora estamos viendo Esto de las moscas Bueno Buscar este tipo De representación De lo que sucedió Es una cosa Muy superficial Empobrecer el mensaje Cuando buscamos Simplemente Sucedió No sucedió Y Ayapio sucedió Y Ayapio no sucedió Y con los israelitas Sucedió No sucedió Sería ya demasiado Infantil Buscar estas cositas Aun cuando se puede pensar Que todo sucedía En torno a las ciudades Egipcias Y no en Goyen Cabría todavía Preguntarse por Moisés Y Aarón Que según la narración Estaban junto al faraón En esos días Esa sería otra pregunta También Ellos son los que Convirtieron todo El agua En sangre Y después Todos estos animales Pero donde estaba Faraón Y ellos estaban allá Donde estaba el faraón Tiene que ser Hacia la parte del sur Los israelitas Estaban allá En la parte del norte En Montburgrina Ellos tenían que ir ahí Hablar con el faraón Y estaban allá Y Aarón Y Faraón Quiero decir Aarón Y Moisés ¿Qué tomaban? Les vinieron también Encima los piojos Porque a todo el mundo Dicen Todo Egipto Tecua Coyes salvadas Se quedaron inmunes Pero estas son preguntitas Ya muy futiles O sea Muy superficiales Y parte esencial De lo que te está queriendo Transmitir El narrador Aún cuando se puede pensar Que todo sucedía En torno a la ciudad Egipcia Y no en Goshenc Habría Todavía preguntarse Por Moisés Y por Aarón Que según la narración Estaban ahí Junto al faraón La respuesta es que estamos Ante efectos literarios Y no ante una crónica histórica Y esto tiene la intención De resaltar La vocación de Dios De hacer todo lo posible Para que el pueblo Sea liberado De la opresión Esto es lo más importante Como mensaje Aijitapeme Porque peña importante Apeicuaponana Apesubrayañan Deayema Baisapajei Justamente dice Tiene la intención De resaltar La vocación de Dios De hacer todo lo posible Para que el pueblo Sea liberado De la opresión Nosotros queremos Mirar desde el 25 al 28 El capítulo 8 Estamos del Éxodo Y desde el 25 al 28 Dice En cuanto salga Rogaré al Señor Y mañana los tábanos Se apartarán de ti De tus servidores De tu pueblo Pero deja de una vez Por todas De burlarte De nosotros Le dice Entonces Moisés Al faraón Las palabras del faraón Fueron Del gusto de Moisés ¿Verdad? Y este le contesta Que tras abandonar Su presencia Pedirá a Dios Que cese la plaga Que cese la plaga Bueno, por favor Tabejo Pero por favor Déjenme libre Pero puso como condición Verdad Que el faraón No vuelva a engañar A los israelitas Y que esta vez Y que esta vez Deje salir al pueblo A adorar a Dios Estaban Desembotados Y que dijo Faraón Estas palabras Muestran que la ingenuidad Del diálogo De esos versículos No es tal Y que ambos Saben De qué están hablando De igual manera La condición Es retórica Solo Podrá verificarse La honestidad De las palabras Del faraón Cuando hayan Desaparecido Las moscas Sirve para mostrar Una vez más La falsedad Del faraón Y su convencimiento De que los esclavos No deben ser liberados No hay convencimiento Ni nada La respuesta de Dios A la oración de Moisés No se hace esperar Y voy Enseguida voy Si las moscas Habían sido tantas Que pudieron corromper La tierra Ahora se nos dice Que no queda Ni una de ellas A un portento Mayúsculo Le corresponde Una solución De la misma envergadura Y ante tal fenómeno La respuesta final Del faraón Será La de negarle A los israelitas La posibilidad Otra vez De salir del país Ya nace amigo Estamos hoy a burlar Le dije ¿Ves ese peñante? Ahí ¿Ves ese ayapoda? ¿Cuántas veces? Como que prometemos Que decimos Sí, sí, sí Ayapoda Moisés le dice Y en cara Le dice Ni nada La ayapoda Veo Le dije No impidas Que el pueblo Vaya a ofrecer Sacrificios al señor Le dice Bien Luego Moisés Se alejó De la presencia Del faraón Y oró El señor Hizo Lo que Moisés Había pedido Y los tábanos Se apartaron Del faraón De sus vecinos Del faraón De sus servidores Y de su pueblo No quedó Ni siquiera uno Pero a pesar de esto El faraón Llegué Es interesante Que nos habla De las plagas De Egipto De por sí Estos diez elementos Que encontramos aquí Sobre las plagas De Egipto Nos hacen entender Una acción De Dios Siempre también En nuestra vida Siempre Dios Que va actuando En nuestra propia existencia Vamos a hacer así Como un resumen Brevemente Las plagas Como tenemos Tenemos que entender Como una expresión Airada De la justicia divina Así más o menos Se presenta Que quiere manifestarse Con una mano fuerte Y el brazo Extendido De parte de Dios Al faraón Para que se decida Dejar libres A los oprimidos Israelitas Entonces Es como Son señales Algunas traducciones Nos ponen Las señales Primera señal Segunda señal Etcétera Para darnos A entender Que es como Dios actúa Para dar solución A ciertas Realidades En nuestra vida Cuáles son esas plagas Que nos están oprimiendo Y que nos están encerrando En nosotros mismos Ahora La naturaleza De estas plagas Crea muchos problemas De interpretación Apeña Ya imagina Hasta ahora Estamos viendo cuatro Apeña continuata Oportunamente Las otras que nos quedan Y desde luego Es interesante Que encuentran paralelo En determinados fenómenos También naturales Hay fenómenos naturales ¿Verdad? Que se notan O que en ese tiempo Allí en Egipto Se daban Y de los cuales Ellos pueden inspirarse Por ejemplo ¿Se acuerdan? El río Nilo Que se volvía todo rojo Pero era una cuestión Natural también Por todo el sedimento rojo La tierra Cuando era la inundación Entonces esa arena Esa arena del desierto Que venía roja Y entonces Durante un cierto tiempo Se volvía rojo Parecía sangre Como dicen ellos ¿Verdad? Es preciso admitir Al menos Una manifestación Milagrosa de Dios A favor de su pueblo Es decir En cuanto que Utilizando las fuerzas Y fenómenos De la naturaleza Estas Se han manifestado Obedientes A la orden De Moisés Enviando a Dios Estas plagas Aunque vinculadas A fenómenos naturales Más o menos Frecuentes Y particulares En el país de Egipto No son sin embargo Hechos puramente naturales Ni tanto por nada que vean Entonces Hay hechos Puramente naturales Eso te puede inspirar En todo caso Pero no es Puramente natural Aparecen Y desaparecen A la orden De Moisés Esa ya es una característica ¿Verdad? Entonces quiere decir Que aquí hay un relato Teológico Un relato más bien Pedagógico Algo que nos quiere enseñar Su época, duración E intensidad No corresponden A los hechos naturales A los que Se las trata De asimilar No Absolutamente No es así Dios manda A las fuerzas De la naturaleza De la que se sirve Como instrumento Solo prodigios Deslumbrantes Bien diferentes Por su rapidez Y gravedad De fenómenos Que se repiten Periódicamente En el valle Del Nilo Podían impresionar Al faraón Y a los suyos No menos Que a los mismos Israelitas Y Acreditar a Moisés Como el representante De un Dios Temible Yavé Y bueno Así entonces Estamos concluyendo Por el día De hoy Nuestro programa Ñandellara Ñe Les invitamos Para nuestro domingo También Ñandellara Ñe dominical No se olviden No se olviden Que ahí hacemos La reflexión De las tres Lecturas De los días Domingos En esa reflexión Queremos compartir El mensaje La palabra De Dios Que nos tiene que tocar En lo más profundo Del corazón Y sobre todo También que después Nos envía a nosotros Para hacer el bien Al mismo tiempo Les invitamos A que ustedes Ya se vayan Escribiendo Y formen parte De nuestro grupo Ñandellara Ñe Que sean también Padrinos De nuestro grupo Ñandellara Ñe Y esperemos Que en este 2019 Podamos formar Una gran Fuerte Una gran Familia Fuerte Para que podamos Hacer mucho bien A los niños De la calle Podamos hacer mucho bien A los indígenas A los ancianos Y sobre todo A los jóvenes Que están también En las adicciones Y que la bendición Del Señor Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñandellara Ñe Estudio bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa Fue presentado por